Frente Frío número 10 no fue impedimiento para que el Ayuntamiento de Puerto Progreso llevara a cabo la segunda jornada ciudadana en la planta baja del Palacio Municipal, en la que estuvo presente el alcalde Julián Zacarías Curi. Dado las condiciones del clima, fueron pocos los ciudadanos que se acercaron. Sin embargo, las peticiones más recurrentes fueron la reparación de baches, alcantarillado y recolección de basura. El alcalde Julián Zacarías dio instrucciones a los funcionarios presentes para recibir las solicitudes de las personas y darles seguimiento a fin de cumplir con el objetivo de este acercamiento cara a cara con los ciudadanos. Finalmente, Julián Zacarías agradeció a quienes se acercaron y pidió difundir entre los vecinos del programa de atención ciudadano para que este programa sea servir a todo aquel que lo necesite. Con información al momento reportando para Eclipse Noticias, Wilber Cham. Eclipse, Televisión Digital.